Este producto contiene la cantidad de fructosa que cualquier persona, inclusive con diabetes, puede consumir. Fue eliminar las grasas saturadas que regularmente contiene la leche. Lo que hizo entonces fue eliminar las grasas saturadas y el colesterol y en su lugar agregó el aceite de soya. Y también es rico en una fracción que se denomina omega 3, que ha sido comprobado científicamente que puede disminuir el nivel de colesterol y triglicéridos en la cuenta de las ventajas que tiene nuestro producto. Nos va a proveer únicamente 3 gramos de grasa. Proveemos 0 miligramos de colesterol. Provee 90 calorías. Pueden preparar postres como un arroz con leche, una gelatina de leche. Pueden preparar repostería. Ya preparado nuestro producto, dura de 5 a 6 días en refrigeración. Y este sobrecito que nosotros les presentamos, nos sirve para preparar 3 litros de leche. Así que tiene un producto muy versátil, que no tiene pesticidas, no tiene antibióticos, no tiene rastros de materia orgánica y mucho menos tiene hormonas. Es un producto excelente, no está clasificado como orgánico, pero nosotros podemos hablar que esos componentes que acabo de mencionar no los contiene nuestro producto. Contiene vitamina C como conservador precisamente de la lecitina y del aceite de soya, pero es un conservador que es un nutriente. Pueden consumirlo todas las personas, niños desde una edad pequeña, adolescentes, madres en estado de lactancia, embarazadas y todo tipo de personas. Por eso decimos que New Lact es para toda la vida. Gracias por ver el video.